Hola a todos y bienvenidos a mi video sobre Kierkegaard, la muerte y la incertidumbre. En este video exploraremos algunas de las grandes preguntas de la filosofía, como el significado de la vida, la naturaleza de la muerte y cómo la incertidumbre afecta a nuestras vidas. La muerte es uno de los temas más difíciles de reflexionar. Es el final de nuestra existencia y algo inevitable, sin embargo, también forma parte de la vida y debemos enfrentarla. Antes de empezar, te invito a que me regales un me gusta, te suscribas y toque la campanita, así no te pierdes próximas publicaciones. Desde la perspectiva de Soren Kierkegaard, la muerte se ve desde la incertidumbre, la irracionalidad y la incapacidad de comprenderla plenamente. La muerte fue un tema recurrente en su obra y lo acompañó a lo largo de su vida personal. Para Kierkegaard, la muerte era su guía en su viaje hacia un objetivo trascendental, Dios. El filósofo eslovaco Dalimir Asko, experto en la obra y el legado de Kierkegaard, comenta en su obra Cordialidad y Acción, las meditaciones kirkegaardianas del 2011, sobre las reflexiones de Kierkegaard acerca de la muerte. Destaca la ironía, la sonrisa satírica y el refinamiento intelectual con los que Kierkegaard aborda este tema tan depresivo y oscuro. Kierkegaard lleva sus reflexiones al límite, al cuestionar la vida y el significado de la muerte. Se pregunta por qué seguimos viviendo una vida vacía y sin sentido, organizando funerales y enterrando a nuestros seres queridos, solo para volver a nuestras rutinas sin reflexionar sobre la inevitabilidad de nuestra propia muerte. Propone la idea de permanecer en el cementerio y enfrentear directamente la realidad de nuestra mortalidad. En su escrito sobre la tumba, Kierkegaard expresa que cuando alguien se acerca a una tumba y se da cuenta de que es el siguiente en la línea, experimenta la sensación de que todo se acaba. Aunque intente comunicarse con el muerto, solo encontrará silencio. La tumba no ofrece reconocimiento ni siquiera de parte de Dios. Kierkegaard afirma que debemos tomar la muerte con seriedad, ya que transforma la vida de las personas y las iguala sin distinción. Según él, la decisión de la muerte es inexplicable y cualquier explicación que busquemos solo revelará nuestro propio estado personal. No importa qué creencias tengamos sobre la muerte, es importante recordar que es una parte natural de la vida. Todos nosotros vamos a morir, y en lugar de temerle, debemos centrarnos en vivir nuestras vidas al máximo y aprovechar cada momento. La incertidumbre es otra cuestión que nos concierne. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde nunca podemos estar seguros de lo que depara el futuro. Esto puede generar ansiedad y estrés. Sin embargo, la incertidumbre también puede ser una fuente de libertad. Cuando no sabemos qué sucederá, somos libres para elegir nuestro propio camino. No estamos limitados por las expectativas de los demás ni por el pasado. Aunque la incertidumbre puede ser aterradora, también puede ser liberadora. Cuando aceptamos la incertidumbre, nos abrimos a nuevas posibilidades. Podemos crear nuestro propio futuro y vivir nuestras vidas según nuestros propios términos. La incertidumbre puede incluso llevar a un cambio radical de nuestras vidas. Podemos decidir comenzar de nuevo, ya sea cambiando nuestras actitudes, explorando nuevas oportunidades laborales o incluso mudándonos a un nuevo territorio. Al buscar nuevos horizontes, podemos obtener una perspectiva más clara y aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presenten. En conclusión, la muerte y la incertidumbre son temas profundos y complejos en la filosofía. Desde la perspectiva de Kierkegaard, la muerte se enfrenta desde la incertidumbre y la irracionalidad. Por otro lado, la incertidumbre nos recuerda la importancia de tomar en serio nuestra propia mortalidad y encontrar significado en nuestra existencia. Por otro lado, la incertidumbre nos desafía a abrazar nuevas posibilidades a vivir nuestras vidas con libertad. Espero que hayan disfrutado de este video sobre Kierkegaard, la muerte y la incertidumbre. Los invito a reflexionar sobre estos temas y a vivir sus vidas de manera auténtica y consciente. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Kierkegaard